No, a las palabras de servicio, al moreno, al café con leche, que está tío, ¿Veis? El café y la leche, ¿Veis? Al más, se le da a comer, joder. ¿Estás bien? Un aplauso al café con leche, por favor, de otro grupo, de otro grupo. Ahí. Otro grupo de Sevilla. Esta gente no pasa en el grupo de WhatsApp. Son más malos. Bueno, este me ha pedido a mi que cante, no sé. ¿Quiere cantar, Juan? Nosotros somos, son de alegría. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Para la alegría. Este quiere cantar. Vamos a darle ahí un igualito, ¿no, Juan? No, no, no. Eso, eso, eso. A ver, tengo el sonido. Es más malo. Es más malo. Oh, Dios. Eso, eso. Oye. Oh, y yo. Oh, y yo. ¡Gracias! 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 Yo me siento peregrino, yo me siento rociero, llevo el camino soñando, ahorita me sé que quiero. Siempre traigo Romero de la Marina, siempre traigo Romero de la Marina, siempre traigo Romero de la Marina. Y su casa parece la gloria mínima, y su casa parece la gloria mínima. Hoy todos meses del año, yo me siento peregrino, yo me siento rociero, llevo el camino soñando, ahorita me sé que quiero. Cuando el lunes te llevo, sueño divino. Sueño divino, cuando el lunes te llevo, sueño divino. Cuando el lunes te llevo, sueño divino. Sueño divino, y si un año no puedo, me lo imparino. Hoy todos meses del año, yo me siento peregrino, yo me siento rociero, llevo el camino soñando, ahorita me sé que quiero.